¿Sientes que la monotonía se ha apoderado de tu vida? ¿Te cuesta encontrar la motivación para ponerte en acción? A veces los espacios en los que vivimos pueden estar drenando nuestra energía sin darnos cuenta. Por este motivo, en Feng Shui es muy importante mantener activada la energía chi de nuestras casas. Cuando mantienes tu casa armonizada energéticamente, vas a conseguir que tú también te sientas con energía renovada. En este vídeo te voy a enseñar tres formas muy sencillas y poderosas para poder energizar tu casa correctamente y llenarla así de energía positiva. Así que es hora de renovar la energía de tu casa. Es hora de hacer Feng Shui. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! Hola Feng Shui Lovers, soy Susana Amorín, consultora e instructora de Feng Shui. Y este fin de semana os traigo este vídeo. Tres formas de energizar tu casa y atraer energía positiva. La primera forma que además de resultar muy sencilla, te va a aportar grandes beneficios es mediante los inciensos. Los inciensos han estado presentes a lo largo de la historia, siendo utilizados por diferentes culturas y religiones. Su origen se remonta a las antiguas civilizaciones de Oriente, donde eran utilizados sobre todo en templos sagrados. El humo del incienso siempre ha estado envuelto en un aura de magia y espiritualidad. Por la forma en que el humo se eleva hacia el cielo, se creía que transportaba con él nuestras oraciones, convirtiéndose así en un modo de comunicación con los dioses. A día de hoy, al incienso se le otorga una finalidad terapéutica, ya que algunos de ellos están elaborados con maderas, plantas o resinas con propiedades curativas. También se suelen utilizar en sesiones de meditación o trabajos de interiorización. Por tanto, un incienso puede usarse como simple aromatizador del hogar. Pero lo cierto es que los inciensos van a estar aportando mucho más, ya que van a ofrecernos beneficios terapéuticos además de activar y purificar la energía del hogar. Existe una gran variedad de tipos de inciensos y de aromas en el mercado. A continuación, te voy a hablar de los tres inciensos más recomendables para energizar y purificar tu casa. El primer incienso más recomendado es el incienso de Palosanto. En Tugar Feng Shui trabajamos siempre con el incienso del Palosanto. Es una madera que nos cautivó de una forma sorprendente por su aroma y alto poder de limpieza. Esta madera originaria de América del Sur era utilizada por chamanes y curanderos en sesiones de sanación y limpieza energética. Incluso hacían fogatas con la madera de Palosanto para proteger las aldeas contra energías adversas. El incienso de la madera de Palosanto resulta muy eficaz para realizar limpiezas energéticas en un espacio. Su humo ayudará a eliminar posibles energías densas o de baja vibración que nos pudieran estar afectando negativamente. De este modo, tras pasar su humo conseguiremos renovar y energizar nuestras casas, además de deshacer posibles bloqueos que impedían que las cosas fluyeran en nuestra vida. Este incienso nos va a ayudar a experimentar sensaciones de paz y de profunda relajación, ya que su humo ayuda a aliviar tensiones musculares y a relajar la mente. Por esto es especialmente recomendable cuando estamos en un momento de mucho estrés o bajo tensión. En la meditación va a favorecer el proceso de interiorización, reconectándonos con nuestra verdadera esencia. Son muchas las maneras de quemar la madera de Palosanto. Puedes usar la propia madera cortada en pequeños palitos o también resultan muy recomendables las barritas de inciensos o en forma de polvo, ya que de esta manera se estará aprovechando más su resina que es donde concentra todo su aroma. Abajo en la descripción encontrarás más información. El segundo incienso más recomendado para energizar y purificar el hogar es el incienso de salvia blanca. La salvia blanca o apiana era utilizada por las tribus aborígenes de América del Norte en ceremonias religiosas como medio de conexión con los espíritus y las divinidades. Uno de estos rituales consistía en quemar un manojo de salvia blanca seca por un tiempo y después soplarla para que su humo se expandiera purificando así el cuerpo, la mente y el lugar. También se solía quemar la salvia blanca como medio para agradecer a la madre tierra y para honrar a sus ancestros. Se cree que la salvia blanca posee propiedades curativas y es especialmente efectiva para realizar limpiezas energéticas y para purificar cualquier espacio. Es por este motivo que este incienso resulta muy poderoso y efectivo para atraer energía positiva a un espacio, aportando así sus beneficios a los habitantes del hogar. Además, su humo también resulta muy terapéutico, ya que ayuda a calmar el sistema nervioso, llevándonos a un estado de paz y armonía. También será muy recomendable cuando necesitemos claridad mental para tomar decisiones con sabiduría. Si no tienes la opción de encontrarla como atado de hierbas secas, también resultarán eficaces los inciensos de salvia blanca naturales. El tercer incienso que resulta muy poderoso y efectivo para energizar las casas son las resinas de copal y mirra. El copal y la mirra son dos resinas que a lo largo de la historia han sido consideradas como sagradas por sus propiedades curativas y espirituales, motivo por el cual han estado presentes en ceremonias y rituales de purificación. La resina de copal es originaria de México y Centroamérica, donde fue utilizada por los pueblos indígenas durante siglos por sus propiedades curativas y de purificación, ayudando a eliminar energías de baja densidad y las malas vibraciones. A día de hoy el copal lo puedes encontrar en forma de resina o de incienso. El humo que genera al quemarse la resina es excelente para transmutar la energía de un espacio, consiguiendo así un ambiente purificado y renovado. Esto va a provocar que las personas que viven en ese espacio también se sientan renovadas, experimentando un estado de armonía y bienestar. También es recomendable quemar el copal en sesiones de meditación o cuando queramos conseguir un estado de relajación profunda. Otra resina muy conocida por sus propiedades medicinales es la mirra. Esta resina es originaria de África y Arabia y al igual que el copal fue utilizada durante siglos en rituales religiosos y ceremonias de purificación. Por tanto, la mirra va a resultar también excelente para limpiar y purificar los espacios, promoviendo el bienestar espiritual y físico de las personas. A la hora de quemar estas resinas puedes optar por quemar directamente los granos de resina sobre un carboncillo litúrgico o también puedes quemar varillas de incienso. Además de los inciensos que he comentado, hay otros que también van a resultar ideales para atraer energías positivas a tu hogar. Si quieres conocer cuáles son, no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí. La segunda forma de energizar tu casa y generar armonía es con los minerales. Los minerales son muy utilizados en Feng Shui para propiciar un ambiente en armonía, ya que los minerales por sí solos ya están irradiando una energía y una vibración muy especial. Todos los minerales van a estar aportando beneficios. A la hora de elegirlos te recomiendo que te dejes guiar por tu intuición. A continuación te voy a decir cuáles son los tres minerales que más se suelen utilizar en Feng Shui para energizar y proteger el hogar. Uno de los minerales más utilizados y poderosos es la amatista. A la amatista se le conoce como la piedra del alma, ya que por su elevada vibración resulta un perfecto aliado en un proceso de crecimiento personal o para trabajar a nivel espiritual. Debido a la energía de pureza y armonía que transmite, resulta un mineral imprescindible para el hogar, ya que va a estar ayudando a generar una atmósfera de serenidad y calma. Va a resultar muy recomendable colocarla en el dormitorio, ya que va a favorecer la relajación. También se puede colocar en la sala de estar para propiciar la armonía familiar. Si tienes en casa un lugar destinado a la meditación, también resultará muy recomendable tener un amatista, ya que va a estar favoreciendo un estado de paz interior. El segundo mineral que también va a ser muy eficaz para activar la energía de un hogar es el cuarzo blanco. El cuarzo blanco es un mineral muy especial y con muchísimos beneficios. Debido a su vibración de pureza, resulta ideal tenerlo en casa como protector frente a energías densas y como purificador del hogar. El cuarzo blanco además propicia la apertura y la expansión. Por este motivo, también se utiliza como un poderoso activador de la abundancia, ya que va a ayudarnos a deshacer posibles bloqueos, facilitando así que las cosas fluyan con facilidad. El cuarzo blanco nos ayuda a conectar con los chakras superiores, que son los que facilitan estados elevados de conciencia y la conexión con planos superiores. Es por este motivo que el cuarzo blanco es muy recomendable en sesiones de meditación o de crecimiento personal. El cuarzo blanco se suele encontrar en forma de drusas o de puntas, así como piezas pulidas. Para aprovechar los beneficios del cuarzo blanco, puedes colocarlo en aquel espacio que quieras activar. Según el Feng Shui, también resultará muy recomendable en el área vago de la prosperidad, pues es un excelente activador de la abundancia. El tercer mineral que también va a resultar muy recomendable para energizar un espacio es el jade verde. Considerado una piedra sagrada en la antigua China, el jade verde ha sido un mineral muy venerado en Oriente, donde estuvo presente en infinidad de leyendas y múltiples tradiciones. A este mineral de color verde esmeralda se le ha asociado con la sabiduría, la pureza, la longevidad y la abundancia. En Feng Shui se suele utilizar el jade verde para atraer a la casa la energía positiva, así como a modo de protección, ya que su vibración ayuda a transmutar energías densas, restableciendo así el equilibrio emocional y la armonía interior. Por otro lado, a este mineral se le atribuye la propiedad de favorecer las relaciones y la armonía familiar. Por este motivo, en Feng Shui se recomienda tenerlo en la sala de estar o zona de reunión de la familia. También va a resultar recomendable colocarlo cerca de la entrada como protector del hogar, impidiendo la entrada de energías negativas. Al ser un mineral que tradicionalmente sea relacionado con la abundancia y la prosperidad, va a ser ideal también para activar el área vagua de la prosperidad. Hay otros minerales que se suelen utilizar en Feng Shui como excelentes protectores del hogar. Si quieres conocer cuáles son, mira este vídeo que te dejo por aquí. La tercera forma de activar la energía de tu casa, además de ayudarte a traer cambios positivos, es mediante el uso de las velas. Las velas son muy recomendadas en Feng Shui, pues ayudan a activar la energía Qi y a conseguir espacios acogedores. Las velas además nos conectan con el fuego. A día de hoy, es probable que en muchos hogares la llama de la vela sea el único medio de conectar con este elemento de la naturaleza que es el fuego. El fuego tradicionalmente se ha relacionado con la purificación y la transmutación. Por otro lado, en Feng Shui el elemento fuego se asocia con la pasión, la vitalidad, los nuevos comienzos y la motivación. Hay que tener en cuenta además que una vela es mucho más que un simple objeto decorativo. A nivel espiritual, una vela representa la luz, la iluminación y la conexión con planos superiores. Por este motivo, es importante encenderla de forma consciente y amorosa. Con agradecimiento y poniendo una intención. Por ejemplo, proteger el hogar, propiciar la armonía familiar o lo que sientas en ese momento. Cuando la apagues, hazlo también con respeto y amor hacia la vela, utilizando un apagabelas. Son muchos los tipos de velas que puedes utilizar. Pueden ser velas aromáticas, velas de té, velones, etc. Para purificar el ambiente y eliminar posibles energías negativas, podemos usar un velón blanco. El color blanco se asocia con la pureza y con la conexión con planos superiores. Por este motivo, las velas de color blanco son ideales cuando queremos hacer una limpieza energética del hogar. Para que resulte más efectiva esta limpieza, puedes ungir la vela con un aceite que tenga propiedades de limpieza, como por ejemplo el aceite de palo santo, de romero o de ruda. Coloca el velón sobre algún plato o lugar seguro. Es importante que la puedas mantener vigilada. Antes de encender el velón blanco, concéntrate en la intención que le quieres dar. En este caso sería realizar una purificación del hogar. Va a resultar recomendable colocar al lado del velón blanco un pequeño vaso con agua, ya que de este modo estará ayudando a absorber la energía de baja densidad que haya en el ambiente. Una vez quemada la vela, si observas que el vaso de agua presenta burbujas en el interior, esto querrá decir que ha realizado su función correctamente. Simplemente desecha esta agua por el desagüe. Otro tipo de vela que se suele recomendar en Feng Shui para activar la energía de una casa y atraer prosperidad son las velas rojas. Según el Feng Shui, una vela roja va a estar potenciando el elemento fuego por su material y por su color. El elemento fuego va a ser recomendable activarlo cuando sintamos que hemos caído en la monotonía y cuando nos sintamos decaídos. Ya que este elemento va a favorecer que nos sintamos con más energía y motivación, además de potenciar los nuevos inicios y las nuevas oportunidades. En Feng Shui, además, el color rojo se asocia con la felicidad y la prosperidad, por lo que encender una vela roja va a ser recomendable en el área bagua de la prosperidad. Por otro lado, el elemento fuego tiene que ver con un estado de plenitud y con los logros, por lo que también será ideal el encender una vela de color rojo en el área bagua de la fama y el éxito. Otra vela que también resulta muy recomendable para renovar la energía de tu hogar es la vela violeta. En Feng Shui, el color violeta se relaciona con la transmutación, con la energía del cambio y la superación personal. También tiene que ver con la fe, la conexión espiritual y la sabiduría. Encender una vela de color violeta va a resultar ideal cuando queramos activar y renovar la energía de nuestro hogar. Esto va a ser especialmente recomendable en aquellos momentos en los que estemos pasando por un momento difícil de cambio o de evolución personal. Por otro lado, una vela de color violeta va a favorecer la serenidad y la concentración. Por este motivo, va a ser recomendable en el lugar de estudios o en aquellos espacios destinados a la relajación. Las velas también nos pueden ayudar a modo de protección del hogar. Si quieres conocer las limpiezas energéticas más efectivas según el Feng Shui, mira este vídeo que te dejo por aquí. Y si quieres conocer cuáles son los errores que bloquean la energía de tu hogar, mira este otro vídeo que te dejo por aquí. Y para no perderte el vídeo de la próxima semana, suscríbete por aquí. Pues recuerda que con pequeños cambios se consiguen grandes resultados. Os espero el próximo domingo. Hasta pronto Feng Shui Love.